¿Será cierto que Guns N' Roses sacará una canción original para la banda sonora de Terminator Dark Fate? ¿O que pronto lanzarán un nuevo disco con canciones inéditas? Vamos a ver Como seguramente muchos habrán escuchado hay fuertes rumores de que la banda va a sacar una nueva canción original para hacer la banda sonora de la película Terminator Dark Fate Este rumor se ha dado a raíz de que supuestamente una fuente que trabaja en Terminator Dark Fate dijo que cuatro integrantes de la banda habían asistido a una proyección privada de la película para ver si querían agregar un tema inédito a la banda sonora del film Esta supuesta noticia no demoró en tomar forma y empezaron a aparecer varios datos circulando por la red diciendo cosas demás como que Slash había estado donde Axel preparando detalles para esta banda sonora o cosas por el estilo Sin embargo fue el mismo de Slash quien desmintió este rumor Aunque la banda ya había hecho el tema You Could Be Mine para la banda sonora de Terminator 2 El juicio final no harán la banda sonora para Terminator Dark Fate El mismo Slash lo aseguró así en una entrevista que dio al programa Drunk Nation de Sirius XM En esta entrevista Slash niega cualquier posibilidad de que haga banda sonora para esta película En palabras del mismo Slash lo dice así No hay nada relacionado con la película Terminator Estos rumores alguien los lanza y luego toman vida propia No puedes hacer nada con ellos Se desplazan como si alguien los arrojara al viento Pero de todas maneras no hay nada de eso Pues bien estas son las palabras de Slash respecto a la participación de Guns N' Roses en la banda sonora de Terminator Dark Fate Así que como ya lo pueden ver y como lo confirma el propio Slash Ellos no tendrán participación en esta película Por otro lado lo que Slash si confirmó Es que están trabajando en música para lanzar un nuevo álbum con canciones inéditas En palabras del propio Slash dice así Todo el mundo sabe que estamos trabajando en material nuevo Lo cual es realmente emocionante Ese es nuestro enfoque principal Lo que más ha emocionado y ha captado la atención de esta noticia Es que este nuevo disco contará con tres de los integrantes originales Y ellos son Axl, Slash y Duff Esta sería la primera vez que la banda con estos integrantes originales Lanza un disco desde The Spaghetti Incident en 1993 Y sería la primera vez que lancen un disco con canciones inéditas Desde Use Your Illusion de 1991 Para esto la banda estará trabajando en canciones nuevas Y ya que todos tienen proyectos personales por aparte Lo harán poco a poco y en sus tiempos libres cuando estén en Los Ángeles Así que por el momento no hay una fecha exacta de cuando podemos tener el nuevo disco de Guns N' Roses Y en las palabras del mismo Slash frente al disco dice lo siguiente Creo que al final del día todo mundo quiere tener un álbum completo publicado No creo que eso haya cambiado mucho pero hay una manera diferente de hacer las cosas Quiero decir siempre ha habido un single pero ahora ese tipo de lanzamiento se maneja de otro modo Ahora todo eso que sucede ahí afuera es como el salvaje oeste No hay una fórmula para enfrentar eso Además dijo No he visto ningún tipo de cosa rutinaria que funcione Quiero decir Se pueden hacer un millón de cosas distintas en vez de publicar un disco Pero finalmente creo que es lo que vamos a terminar haciendo Por el momento lo más próximo que harán como banda será una gira breve por Estados Unidos y México Después de esto cada integrante volverá a sus proyectos personales Y entre estos seguirán trabajando en su nuevo disco como banda En las palabras del propio Slash respecto a la gira de Estados Unidos y México dice Haremos ese puñado de fechas y eso es todo con Gans por ahora Creo que tenemos algo por venir en marzo en lo que respecta a las giras Así que ya lo saben No habrá nada que esperar para la película Terminator Dark Fate por parte de la banda Pero si estaremos a la expectativa para su nuevo material discográfico En el cual el mismo Slash ha asegurado que están trabajando Mientras eso sucede estaremos pendientes de su nuevo lanzamiento Que seguramente será de la mejor calidad como Guns N' Roses sabe hacerlo Si te gustó este video por favor suscríbete y compártelo Para que más personas puedan enterarse de lo que viene con Guns N' Roses No olvides también dejar un like que ayuda mucho al canal Y dejar tu comentario con tu opinión respecto al tema Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!